Bueno, cobro, tiro libre aquí, de tiro libre se hacen la mayoría de los goles en este fútbol 8. Cobra, jugador del equipo de Patalanta Zapote, que en su cabeza dice Cartucho Football Club. A ver, aquí puede estar el descuento. Se prepara cuando el árbitro pite, cuando el árbitro pita y podemos contar el gol. A ver, aroma del gol al marco. Se salva el equipo de la 53. Hoy es domingo, 6 de octubre de 24, cambio en el equipo de Patalanta Negra, de la 53. Así se juega fútbol en silo, eh. Hoy, domingo, 6 de octubre de 24. Avanza el torneo de Pachito a estas horas de la mañana, con temperaturas ya de 27 grados centígrados, sol picante, sol de lluvia, falta. Dice que no lo tocó. El Sancocho también. Esto es una fiesta aquí en esta urbanización de Venezuela, cuando se juegan los partidos del torneo de Pachito.